¡Aplausos! 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 Ay, la, la, la. Yo solo le encuentro a mí. ¡Aplausos! Dios es hermosísima, hermosa, me pareces un ser así. Ay, 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 cuantos días amanecer, se quiere acabar mi vida, se quiere acabar mi vida. Ay, 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 ay ¡Ahí está todo! ¡Se está maldito de afuera! ¡Cosa de mi progresión! ¡Cosa de mi progresión! ¡Cosa de mi progresión! ¡Gracias por ver!